El próximo fiscal general de los Estados Unidos, Matt Goetz, quien a su mismo tiempo ha sido el primer presidente del caucus de nuestro país de Salvador en los Estados Unidos, recibió en Washington DC al vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, y a la junta directiva de la Asamblea Legislativa para presentar a nada más y nada menos que a la sucesora, ya que él será el fiscal general de los Estados Unidos. Así es que necesita que se muestre ahora o dejar de sucesor a alguien más. Y bueno, eso es lo que hizo, presentar a su sucesora, la representante Ana Paulina Luna. Acá la vamos a mostrar, aquí la vamos a ver, ahí se encontraba también, esta es la imagen, ¿verdad? Esa es Ana Paulina Luna, quien será la nueva presidenta del caucus de nuestro país de Salvador en los Estados Unidos, porque ahora Matt Goetz, mis amigos, así es, Matt Goetz será el fiscal general de los Estados Unidos. Recordemos, este es alguien que visitó al presidente Nayib Bukele y lo llamó amigo, ¿verdad? Que lo considera su amigo, compartieron tiempo, ahora será el nuevo fiscal en los Estados Unidos. ¿Cómo creen ustedes que le quedan, bueno, los ojos o la cara a la oposición? ¿Cómo le queda, mis amigos, ahí, a todos ellos, verdad? Por supuesto que sienten que le dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, pum, 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 tome su pan con chumpe. Bueno, en palabras del próximo fiscal general de los Estados Unidos, Matt Goetz, el modelo de seguridad impulsado por el presidente de la República, Nayib Bukele, con el plan control territorial, ha sido un éxito, destacando que se puede aplicar para abordar el tema de la inseguridad en otros países de la región, huelacha, ¿verdad? Así es, mis amigos, muchas cosas están por cambiar en la manera en la cual los Estados Unidos va a tratar a nuestro país de Salvador y las relaciones que va a tener directamente con el presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque ahora, quien se va a encontrar en el poder en los Estados Unidos será Donald Trump y muchos de los amigos bastante cercanos al presidente Nayib Bukele, incluyendo a Matt Goetz, son los que van a encontrarse en el poder, ¿verdad? Matt Goetz será el próximo fiscal general de los Estados Unidos. También saben que Marcos Rubio tendrá un puesto muy importante y también es otro que es amigo del presidente de la República, Nayib Bukele, ¿verdad? Así es. Vamos a ver por acá, se los vamos a mostrar. El mismo presidente de la República, Nayib Bukele, felicitó al próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, que es también otro amigo del presidente Nayib Bukele, Marco Rubio, ¿verdad? Él mismo lo felicitó, mis amigos. Así es que ahí lo tienen, ¿verdad? Estos cercanos amigos del presidente de la República, Nayib Bukele, se encuentran ahora ya en un puesto de alto nivel en el gobierno de Donald Trump. Así es que ahí lo estamos viendo, mis amigos. Esto es lo que se está dando a conocer, lo que indica que en nuestro país de Salvador, bueno, el trato que tendrá nuestro país de Salvador ante los Estados Unidos va a cambiar, mis amigos. Y por supuesto que la oposición ahora está así, abro y cierro mi dedo, ¿verdad? Abro y cierro mi dedos que le expulsa la dona con cucas. ¿Por qué? Porque ahora sí el presidente Nayib Bukele va a tener la ayuda que siempre debió tener por parte de, bueno, de los Estados Unidos, ¿verdad? Ya que el presidente de la República Nayib Bukele ha estado haciendo todo lo posible, mis amigos, trabajando para poder erradicar la delincuencia de nuestro país de Salvador y evitar la migración, ¿verdad? Así como también evitar el paso de la droga por nuestras fronteras hacia los Estados Unidos. Así es que ahí tienen. Bueno, mis amigos, antes de continuar esta excelente noticia, les quiero también dar a conocer otra excelente noticia. ¿De qué se trata esta otra excelente noticia? Bueno, tiene que ver con esta información que tenemos acá abajo. Y es que, bueno, si ustedes hablan a Joyería La Central en este momento, bueno, les pueden dar hasta un 20% de descuento si dicen que esta información la vieron acá en Alerta Mundial 523 o que se lo dijo Wilber. Así es, mis amigos. Cuando le digan, bueno, ¿y ustedes dónde conocieron de nosotros? Díganle en Alerta Mundial 523 o díganle en un en vivo de Wilber. Así es, y le van a dar un 20% en su compra. Ahí les tienen oro, mis amigos, de 14 quilates. Le tienen plata, le tienen acero inoxidable, le tienen oro brasileño. Hay reparaciones, es decir, si los anillos de boda ya les quedan, bueno, apretados o se les caen porque les quedan flojos, ya sea porque engordaron o adelgazaron. Así es que ahí se los pueden reparar también, mis amigos. Así es que eso está en Nashville, Tennessee. Sí, pero ustedes pueden hablar y consultar si tienen. Hablen, pregunten por los precios, el descuento que les van a hacer del 20%. Si dicen que lo vieron acá en un en vivo conmigo. Así es, precio especial, mis amigos. Si quieren comprar y regalar eso. Ahí les recuerdo que les tienen nada más y nada menos que el regalo perfecto. Eso es lo que les tienen acá en Joyería La Central. Un descuento del 20%. Si algo vale, mis amigos, mil bolitas, se lo van a dejar en 800. Imagínense, con esos otros 200 invitan a la pareja a ir a una cenita, ¿verdad? Es decir, le van a dar, digamos, una prenda de oro más una cena. No, hijo de la chica, ¿qué regalo? Bueno, ahí se lo tienen, el regalo perfecto, mis amigos. Así es que hablen. Y lo más importante también que acá le pueden hacer el envío a cualquier parte de los Estados Unidos. Así es que aproveche. Esto es a precio y me lo llevo. Bueno, bonito y barato, mis amigos. Y por supuesto, si eso ya es precios más bajo que cualquier otra joyería. Imagínense ahora que les digan que esto lo vieron acá en un en vivo de Wilber. Entonces, les van a bajar el 20%. Les van a andar chinchineando ahí para arriba y para abajo. Suel, hacha. Excelente. Bueno, continúo mostrándoles por acá, mis amigos, esto. Y referente a la información. Continuamos en este caso. También les mostraba acá cómo el próximo fiscal general de los Estados Unidos mencionaba, ¿verdad? Exaltaba el trabajo que ha realizado el presidente de la República, en nuestro país, El Salvador, para poder dar paz, seguridad y tranquilidad, ¿verdad? Esto es algo que ellos también quieren que se replique en otras partes, ¿verdad, mis amigos? Esto es lo que ellos quieren. Esto cabe resaltar que fue el primer acto público de Matt Goetz después de ser nombrado el próximo fiscal general de los Estados Unidos. Así es, mis amigos. Y, bueno, lo dedicó para poder exaltar el gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, quien ya se ha pronunciado también. El presidente de la República, Nayib Bukele, se pronunció ante las palabras de Matt Goetz. Así es que ya vamos a estar viendo qué es lo que dijo el presidente de la República. Pero antes veamos parte también de lo que mencionaba Matt Goetz, donde también se le dice por parte de Casa Presidencial, Gracias, Matt Goetz, por tu confianza y apoyo a nuestro país. Ahora más que nunca, El Salvador y los Estados Unidos estamos fortaleciendo nuestros lazos como amigos, trabajando codo a codo. Bueno, ahí está. Vamos a escuchar parte de estas palabras, cómo él exalta el trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele. I am the founding chairman of the U.S. El Salvador Congressional Caucus, and while God's path has taken me away from congressional service, founding this caucus, growing its membership, and leaving it in your capable hands is among my most important and rewarding work. I also want to thank the tremendous team here at the National Archives. It's not an accident that we chose this venue for our celebration of friendship. This is the place where the United States keeps our most cherished and our most important documents. And it seemed like an appropriate place to bring our deeply cherished and important friends. Under the visionary leadership of President Nayib Bukele, El Salvador has undergone a transformation unlike any other nation in the Western Hemisphere, possibly the world. And a bipartisan, practical coalition in the United States Congress has taken notice. It is the organizing principle of this caucus that we should have friendly relations between our countries and that Congress must play a key role in fulfilling that objective. Members of our caucus traveled to El Salvador earlier this year. We observed the country safe, hopeful, and brimming with possibility. We met the police heroes who keep El Salvador's streets safe and the entrepreneurs who are leveraging surfing, coffee, waterfalls, and even volcanoes for tremendous prosperity. But we didn't just see the best of El Salvador, we also saw some of the worst. At SACAT, we thanked the brave guards who work every day so that the criminal element cannot terrorize the good people of El Salvador, or for that matter, the United States. The first policy initiative of this caucus was to downgrade the travel advisory from the U.S. State Department to accurately reflect that El Salvador is safe for Americans to visit. Oyeron eso, qué importante, ¿verdad? Uno de los primeros compromisos que ellos tenían era el de bajar la alerta de viaje para nuestro país de El Salvador, porque ellos viajaron y se dieron cuenta, estuvieron entre el pueblo salvadoreño para verificar lo de la seguridad, la paz y tranquilidad, caminaron en nuestras calles, visitaron también el SECOT, así es que dijeron, no, pues acá no hay peligro en este momento. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer entonces es quitarla, degradar, ¿verdad? La alerta de viaje hacia El Salvador, porque ahí lo dice, porque es la realidad de nuestro país, El Salvador, dice, es muy diferente a lo que algunos dicen. En nuestro país de El Salvador es un lugar seguro para visitar, dice el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, señores. ¿Cómo la ven? Exaltando el gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, quien ha luchado y ha dado el todo por el todo a favor de nuestro país, El Salvador. Así es que ahí tienen, ¿verdad? Ahora es el momento en el cual se empieza a recoger los frutos de este gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, por el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que entrará en vigencia a partir del 20 de enero. Muchas cosas van a cambiar ahora, mis amigos. Ahí pueden ver cómo es el trato ahora en este nuevo gobierno, por los funcionarios del nuevo gobierno en los Estados Unidos, ¿verdad? Es un trato totalmente diferente al que se tenía, de cierta manera hostil por parte del que aún no se ha retirado, ¿verdad? Del gobierno de los demócratas, de Joe Biden, quien en todo momento se le dio la espalda al presidente de la República, Nayib Bukele. Pero ahora estamos viendo lo contrario por parte de los que serán los nuevos funcionarios y del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así es que ahí está, exaltando ese trabajo, mis amigos, y reconociendo a nuestro presidente Nayib Bukele como un líder y estratega, así como también con un amigo, ¿verdad? Bueno, continuamos escuchando parte de esa declaración que él daba, como ya mencionamos, su primera aparición ante los medios tras ser ya nominado como el próximo fiscal general de los Estados Unidos. Every member of our caucus participated in this initiative, left, right and center. And the Biden-Harris administration gave our argument thoughtful consideration and they participated in this initiative. And I am proud to announce that we were successful and the travel advisory was downgraded. My charge to the members of this caucus is to build on your tremendous momentum upon my departure from the Congress. Do more to give the U.S.-El Salvador relationship its own dignity, not merely to be lumped into the circumstances that may exist in other parts of Central America, but that El Salvador is fighting against with good policy choices and impeccable results. Lead more congressional delegations to El Salvador. Thank our U.S. service members who are building capability with the Salvadorian military. And understand that we are working with friends, friends who look to the United States, use our currency, they admire our values, and they are working to see that there is more safety and security and hope, both in El Salvador and in the United States. And this would never have been possible without a great partner and friend of mine. Congressman Vincente Gonzalez of Texas knows Latin America, Central America very well. He's worked this part of the world. He has extensive relationships. And I leave this great caucus in your capable hands. Well, there were the declarations that was the new fiscal of the United States, Matt Goetz, talking specifically about the great work of the President of the Republic, Najib Bukele, my friends. And I continue to show you here, that there is. Remember, if you talk about what is the Central and you want to buy something from there, there is a perfect gift for you, my friends. And that's why you can also give it. Well, of course, the prices are quite affordable, more low than any other joyería. And of course, if you said that this information you saw here, in a live video of Wilbur, you will still have the 20% of descuento. So that's the moment that you were waiting for. The offer is this, my friends, of the end of the year, for that in Joyería de la Central, compren cualquier cadena, aritos, anillos, esclavas, collares, lo que sea. Ahí se lo tiene. Incluso balones de oro. Ahí hay también balones de oro. Pregunten, hablen, consulten. Y si ustedes no están en Nashville, Tennessee, también les pueden hacer el envío de lo que pidan hasta sus casas, en cualquier parte dentro de los Estados Unidos. Recuerden, si dicen que esto lo vieron en un envío de Wilbur, les van a hacer el 20%. Por eso les ponía el ejemplo. Si ustedes dicen que, bueno, quieren comprar algo de mil dólares, imagínense, van a hacer 200 dólares de descuento, los cuales van a poder utilizar para una cenita. Es decir, para en esa cena poderles regalar el collar o cualquier cosa de oro que compraron para el ser querido. Imagínense cómo les va a ir en esa noche. Excelente. Así es que ahí está, mis amigos. Esa es parte de la información, ¿verdad? Ahora les vamos a mostrar qué es lo que dijo el mero mero, el presidente de la República, Nayib Bukele, de esto que daba a conocer Matt Goetz. Así es que se los comparto acá, mis amigos. Esto es lo que dijo el presidente de la República, Nayib Bukele. Vamos a poner la traducción de una vez. Y dice, el grupo parlamentario más rudo del Congreso de Estados Unidos. Y claro que sí, ahí muestra, ¿verdad? A Matt Goetz entregando la presidencia del caucus de nuestro país, El Salvador. Bueno, una persona a la cual va a continuar ese gran trabajo, ¿verdad? Porque él ahora será el nuevo fiscal general de los Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Así que, ¿qué les parece? Claro que sí, ¿verdad? Aplausos a todo eso, mis amigos, al gran trabajo que está haciendo el presidente de la República, y que ahora ya está siendo reconocido a nivel mundial. Así como también por parte de los Estados Unidos. Y que se viene ese, bueno, como lo escucharon ahí, ¿verdad? Ese trabajo en conjunto, ahí, por parte del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de nuestro país, El Salvador. La embajadora de nuestro país, El Salvador, en los Estados Unidos, Milena Mallorca, también informaba al pueblo salvadoreño, tal cual, como lo ven por acá, se los vamos a mostrar. Ella también daba a conocer. Tuvimos un encuentro privado con Matt Goetz, nominado fiscal general de los Estados Unidos y fundador del caucus El Salvador en los Estados Unidos, con la delegación salvadoreña encabezada por el vicepresidente Félix Ulloa. En el encuentro también participaron el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, también, y las vicepresidentas, dice, Sueci Callejas y Alexia Rivas. Vamos a ver por acá, aquí tienen esta imagen que se mostró de este momento. Ahí está. Bueno, vamos a quitar el audio, ahí pueden ver, ese es el momento en el cual se encontraban, ¿verdad? Ahí saludándose con Matt Goetz, nuestra embajadora en los Estados Unidos, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Bueno, ahí se encontraba también Ernesto Castro, Sueci Callejas, se encontraba también Alexia Rivas, y vieron también a la ministra de Vivienda, ¿verdad? Quién es la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Así es que ahí está, mis amigos, y esa fue la reacción del presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que, ¿qué es lo que piensan ustedes? Díganmelo en los comentarios. Recuerden, ahí en Jullaría, las centrales tienen el regalo perfecto para ustedes. Y también, el descuento, si dicen que esto lo han visto acá en un en vivo de Wilber, o en Alerta Mundial 503. Así es que, ahí está, mis amigos, aprovechen esta oferta que no va a durar toda la vida. Esto es, mis amigos, algo único y exclusivo, a través de este su canal, para que ustedes puedan sacarle el jugo o el máximo provecho. 20% de descuento, así es. No se olviden de pedirlo, mis amigos. Les van a dar el precio, que ya es bastante bajo. Y si usted dice, ¡Ey, mire, pero qué onda! A ese precio no me le puede hacer el descuento. ¿Qué descuento le van a decir? Bueno, lo vi en un en vivo de Wilber. ¡Ah! Les vamos a dar, entonces, el 20% de descuento. ¡No, hijo de la hacha! Buen billete. Ahorrar, mis amigos. Así es que, a eso se ha dicho, ¿verdad? ¡Nos vemos! Bendiciones para aquellos. Tenemos miércoles, el ombliguito de la semana. Así es que, para todos y cada uno de ustedes, que ya empezaron... ¡Salud! Y para los que les pareció el segmento informativo, deje su like y comparta. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suéltela, DJ! Les recuerdo, mis amigos. Les tienen nada más y nada menos que el regalo perfecto, ¿verdad? Acá, en Joyería La Central. ¡Nos vemos! ¡Suéltela, DJ! ¡Hasta la próxima!